Recording in progress Recording in progress Pensé que solo era Joel, ¿qué le sonaba a eso? No Pero eso fue por la actualización Solo que a nosotros nos aparezca Continuaros Eso me pasó al inicio cuando estaba pasando eso Pero yo solo me he pasado Ya el profe Miguel no necesita gritar Si no, ya lo hace el son por uno Profe Dime ¿Alguien general que había hecho la pregunta? Dime, dime, dime No te entendí la pregunta Hola Hola Se bajó mucho el volumen Hola, profe Profe, ¿los escuchas? ¿Los oyes? ¿Los sientes? Los escucho Bueno, la pregunta es si los demás escuchamos eso Ahora Un momento, un momento Ya Ahora Estamos hablando de este señor Erasmus Darwin Él ayudó ¿Cierto? A la teoría A la teoría, perdón De la marca Por ahí hacían una pregunta Que como así, profe Que haya Madeline Profe, entonces Porque los papás de uno son altos Y pues uno Pues uno O uno Pues crece alto Pero si los padres de uno son bajitos Digamos, hacemos Un deporte como aloncesto Nos estiramos Si nosotros Fuéramos La marca Creeríamos en eso Ahora Estamos hablando de la teoría de la marca Yo no estoy diciendo que eso sea así Sino que para la marca Sí Digamos, si hay algo para estirarse Entonces Y yo me esfuerzo Entonces mis futuros hijos serán altos Eso se llama La marquismo ¿Listo? Casi que por el esfuerzo Las especies Son las que se van a transformar Sin embargo Sin embargo Este señor Erasmus Darwin Pues digamos que Él trabajó de la mano con la marca También Entonces Él en la casa También replicó Y en el lugar En Inglaterra Donde vivió Pues la gente Ya lo reconocía Como un científico Que hablaba De estos temas ¿Sí? Que se interesaba Sobre estos temas científicos Y ya Entonces pues obviamente Erasmus Darwin Tenía un nieto ¿Qué se llamaba? ¿Cómo creen que se llamaba El nieto De Erasmus Darwin Darwin Charles Darwin Muy bien Charles Darwin ¿Listo? No Charles Digo Charles Darwin ¿Eso? ¿Ese nombre ¿Cuál? El de Charles Yo reviso En sus apuntes Todo 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 lo que se diga En clases De De biología ¿Cómo creen que se llama? Este señor Erasmus Darwin Y él tenía un nietecito Que se llamaba Ay, ay, ay Ajá Sí, profe Sí, ahí se lo escuchó Un poquito Sí, profe Bajo Sí Algo así Ale duro, profe Espérame Miro acá Entonces los ojos Voy a darle Ver la sección De audio Le da el volumen Al alto Y así ya ¿Cómo es que se llama El nieto De Darwin? Ah, míralo Charles Darwin Charles Espérame a ver Si puedo mejorar Ahí Lo que el profe había hecho Que Madeleine Se parecía Bueno, no sé a qué Cuando lo hacía ¡Hola! Ya te escuchaba bien Yes Oh no Yes Espera No, pues que Ya te escuchaba Está parado Bueno, voy a Atentos, atentos Voy a gritar Muy duro Para que calibren El micrófono El audio, digo De los audífonos Uno Dos Dos Ya ¿Se escucha bien? Es como si yo hiciera Sí, me voy muy bien ¿Ya me escuchan bien? Profe, yo no Profe Profe Y nos hablan Normal Mejor Uno Profe, es escuchar Hablando Normal Es como si no bajara El volumen Y no lo volviera a subir Profe, pues yo lo escucho Normal Yo también ¿Pero ya lo escuchan bien? Profe, yo te escucho Maravill Lanzari Bueno Profe, perdón Si escuchan El grito De mi hermano Bueno, muchachos Entonces A ver A ver Es permiso Ya Entonces El nieto De Charles Darwin ¿Cierto? De, perdón De Erasmus Darwin Que era este señor Se llama Charles Darwin De acá De este señor Anoten Obviamente Este nombre Tan importante Porque este señor Llamado Charles Darwin Aparece la teoría De evolución Más importante Que se ha planteado En la historia De la humanidad ¿Estamos? Sí 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 O sea Aparece la historia De la teoría De la evolución ¿Cierto? Más Importante Entonces Este señor Mira que Es una técnica Esa Del lugar Que te copia Lo que tú dices Pero nomás Copia la mitad O porque Habla Talostilla ¿Cómo así? En las anteriores clases Sí te lo cogí Oye en esta ¿No? No A mí no En tus clases Siempre pasa Lo mismo Se me para Y me ponen Te recortar Como 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 Cuando habla muy rápido El coso Es como que No entendí Ah ok Y si yo hago La 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 Y te pone eso ¿Te pone eso? Sí Una casa Te pone De la antigua Yo borro eso Madeline Escriba con esfero Madeline Escriba con esfero Madeline Escriba a mano Madeline Y lleve su cuaderno Madeline Escriba con esfero Madeline Con esfero Cuaderno Madeline Por eso te compran Cuadernos Madeline Le voy a enviar Este escrito A tus papás Madeline Si no copias Madeline Ay Me voy a enviar Tico Yo borro Me mantengo Me mantengo Me mantengo Escriba El correo El papá Escriba Escriba Por el Por el Por el Por el Por el Puedes decir Como ahora voy rápido No alcanzo a copiar Pero voy a copiar En el cuadro Así que este muestro Mis apuntes No Yo los he visto Yo los he visto Madeline No me regañes No me regañes Entonces Nuestro amigo Charles Darwin Era un Niño Nosotros no hemos visto El video de Darwin Yo tenía un video De Darwin No lo hemos visto Creo que no Pero no No lo Los han mostrado No lo No se han mostrado Es que no me acuerdo Como era que se llamaba Yo creo que Te hice un negro No me acuerdo ¿Cuál era? ¿Profe ¿No era seguridad de Darwin? Sí, claro ¿Te lo he explicado? Creo que sí No Eso lo vimos No, profe No, profe Creo que fue Este con el Ah, mostrado No, nosotros Solo hemos visto Que que No he visto El Ah, ¿cómo se llama? Es el que coge el hueso No, a mí no Mucho más No se llama No, no dice El espacio Ahí me escuchan Me escuchan Me sienten Sí, profe Sí, profe Se te ha escuchado Entonces Voy a Voy a Ah, profe El ¿Dime? El experimento de los pájaros Sí Ey, ya se lo saben ¿Sí ven? Entonces Voy a explicar rápidamente La primera teoría Es el amarquismo La segunda teoría Es el Es el Darwinismo Ahí está Darwinismo Los voy a explicar Voy a explicar rápidamente Qué es esto Del darwinismo Y Después Vamos a ver El videíto Donde nos explican Las dos teorías ¿Listo? Y hacen un resumen En su cuaderno De esas dos Entonces Tenemos las teorías Evolutivas Del darwinismo Que Darwin Plantea Tres cosas Importantes La primera es que Los seres vivos Están luchando Por existir Es decir Es una Vamos No me fallen Es una ¿Una qué? ¿Puedes repetir La pregunta por vez? O sea La La primera Idea de Darwin Es defender La lucha Por la existencia La lucha Por la existencia Es decir Eso es una qué Cuando uno lucha Con alguien Es qué Cuando uno Es una pelea Es una pelea A puños Eso es una Ojo con lo que va a decir Ojo con lo que va a decir Eso es una Competencia ¿Listo? ¿Estamos? Es decir Para Darwin Va a ser muy importante Este término De competencia No porque realmente Haya mucha competencia O no En la naturaleza Sino porque Él viene de un mundo Competitivo Él nace en Inglaterra Nace de una familia Muy adinerada La familia De Darwin Era la que le hacía La ropa A los reyes Ingleses Entonces No era Sí, sí, sí O sea El abuelo De Darwin Era Un científico El papá De Darwin Era un textil O sea El man Creaba ropa Para los reyes Ingleses La realeza inglesa Y de eso Nace Charles Darwin Que Darwin Intentó ser Cura Sacerdote Religioso Intentó Creo que estudiar Medicina Y ninguna De esas terminó Y se apasionó Después Por el naturalismo Por la biología Gracias a su abuelo ¿No? Pues al legado Que dejó su abuelo Entonces Miren que Eh Él viene de un mundo Del comercio Él viene de un mundo Donde hay relaciones Comerciales importantes Entonces Él entiende Y Digamos que Vive Esa competencia Constantemente Y a partir de eso ¿Cierto? Él va A Plantear su teoría Desde la competencia Por eso es que dice O sea La Especie que sobrevive Ojo En palabras de Darwin En términos de la teoría Darwinista Eh Que El que sobrevive Es siempre va a ser el más Fuerte 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 ¿Cierto? El que sobrevive Siempre va a ser el más Fuerte El que sobrevive Es el que mejor se adapta Etcé Listo El más fuerte Bueno Entonces es una lucha Porque existan Eso Ojo Eso es Dentro del Darwinismo No estoy diciendo Que siempre sea así Porque Si le preguntan al profe Miguel Él cree que no es así Sino más bien Hay cooperación Pero bueno Ya después lo veremos El segundo Es la variabilidad Intraspecífica Es decir Las especies Dentro de una misma especie Van a empezar a cambiar Entre sí Aleatoriamente O sea Por ejemplo Eh Nosotros vamos a ver Que dentro de los humanos Nosotros somos mutantes ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe ¿Qué quiere decir mutante? Muy bien Buena pregunta Entonces Mutante quiere decir que Cambiamos de generación En generación Mutamos La mutación hace referencia A cambio Transformación Pues nosotros somos Sería Algo como la Como evolucionar Las mutaciones ayudan a evolucionar Obviamente Pero nosotros somos mutantes También ¿Sí saben cómo saber Que somos mutantes? Porque como Yo tengo una Voy a dejar de compartir Voy a dejar de compartir Y prendan las cámaras Sí, profe No sé por qué mi computador No reconoce mi cámara Qué triste Dice Zoom no puede detectar cámara Asegúrese que su cámara Está encendida Y conectada Pero ahí está Es un portátil Profe Cuando Ayer Cuando fui al colegio No te reconocía Yo Ese es profe Miguel ¿Por qué? Profe Porque Te ves muy diferente En cámara O sea En la día real O sea Yo Empezando por el tapabocas Sí, profe Y además Pues yo pensé Que tú tenías El pelo corto No largo Y yo Mejor así Sí, profe Gracias Bueno, entonces Mira Ahí vea Laura Les pusieron Una medallita De número uno Entonces vea Ahí está La medallita Entonces Entonces Mis amores Vamos a ver Ay, es que pusieron Más reacciones Wow Listo Brindemos por mis estudiantes Listo Entonces Miren sus caras Mírense Entre ustedes Ahí en los videos Miren Miren los rasgos De todos Miren los ojos Las narices Todo eso La nariz Perdón Los ojos La nariz Miren Por ejemplo Las gafas Que tiene Madeleine Miren Su cabello Miren Sus Su color De piel Miren acá Yo voy a poner A Madeleine Acá Ahí está Miren Todos Sus rasgos Y todos Somos Totalmente Idénticos Cierto Somos Igualitos La misma Cara Igual Igual Sexy Al profesor Miguel Uy Sí Profe Desde cuando No te das Cuenta Yo siempre Digo Uy Qué profe Tan sexy Oiga Pa' que vean Uy Sí Fue Gabriel Fue Gabrielo y Despertó Ligón Ya se le iba Hasta la profesora De matemáticas Ay 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 ¿Es en serio? ¿Qué le dijo la profe matemática? Llegamos y una vez echando piropos ¿Qué le dijo la profe matemática? Dije Yo le dije Yo le dije Que ayer no había podido ver Que como ayer fueron a la alternancia Y él no fue Que ayer no había podido ver Echa cara tan sexy Que hermosa Yo le dije Uy Profe Qué bonita Hoy se ve Esa cara tan hermosa Oiga ¿Qué es eso? Le dijo Gabriel Que qué linda se ve Qué caratona hermosa ¿En serio? Uy Uy Galán Galán Uy Muy turbia la conversación Profe Entonces Uy buena Gabriel Gabriel Bien Bien ahí chino Se provee yo Se dice ¿Cómo me vio ahí papi? ¿Cómo me vio? Acá mi esténtico Ah bueno Listo Entonces vea Como nosotros todos tenemos Rasgos tan diferentes Eso quiere decir Que nuestro material genético Cambia Si nuestro material genético Fuera igual Pues nosotros todos seríamos Como gemelos Seríamos gemelos ¿Cierto? Aunque bueno Los gemelos también Tienen diferencias ¿No? Ay profe Veamos a los gemelos Roa Sí profe No es más faltado Acá hay dos gemelos ¿No? O bueno O sea En el salón O sea En el salón Ahí están los gemelos Roa Pero el amigo Laya Tiene su hermano En el otro curso También ¿No? ¿Cierto José? Manuel Y Manuel Manuel Laya Y profe ¿Cierto? Son gemelos ¿Cierto? Laya Amigo ¿Estás ahí? No profe Yo soy hermano No son gemelos Profe Yo no soy hermano Ah yo pensé que eran gemelos No profe No profe Yo no soy gemelos No profe Yo no soy gemelos Son trillizos No se parecen en nada Son trillizos No Profe No profe ¿Quién dijo esto? Sí ¿Quién dijo eso de trillizos? No sé ¿Quién? Gabriel ¿Quién más allá? ¿Y yo por qué? ¿Quién es trillizos? Listo muchachos Entonces Vamos a ver Bien Gabriel Bien Entonces vean Muchachos Acá Vamos a ver Que el proceso De mutación Va a ser muy importante Para la evolución ¿Listo? Ya pueden apagar cámaras Que voy a compartir Listo 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 Para que no se cuelgue La internet La internet Mijo La internet Entonces El amigo Darwin Dice que hay una variabilidad Entre especies Entonces La evolución Para Darwin Se va a dar de forma Y ojo con esta palabra Aleatoria Entonces las especies Van a cambiar De acuerdo De cualquier manera Exactamente Por ejemplo Vamos a poner un caso Y es Ustedes han visto humanos Ceros humanos Personitas Con seis dedos En las manos O en los pies Ojo con eso Que estamos diciendo Miren eso Que están dando Entonces Por ejemplo En nuestra familia Pudo haber nacido O nosotros mismos Podemos haber nacido Con seis dedos ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que hay una variabilidad Genética Aleatoria O sea No había un gen Para eso Pero el Material genético Se modificó De alguna manera Y generó seis dedos Y entonces Miren lo que nos decía Por ahí Profe Mostraron en noticias O algo así En un programa de televisión Donde Esa familia Tenía seis dedos Todas Todos tenían seis dedos Entonces eso volvió Un carácter dominante ¿Eso qué quiere decir? Ahí está funcionando El tercer punto Que se llama La selección natural Si esa variabilidad Que se da Al azar De cualquier manera Le da una ventaja Evolutiva Es decir Le da ventaja Sobre la lucha Por la existencia La naturaleza Va a seleccionar eso Como una ventaja Por ejemplo En algún momento Cuando nosotros Veíamos el video De De la clase pasada ¿Cierto? Del 2001 Diciendo Yo pensé que siempre Las personas Tenían Cinco dedos No se dice Hay personas Que nacen Con seis dedos Pero escúchame Escúchame O sea Me decían ahorita Profe Es que una familia Tiene seis dedos ¿Sí o no? Entonces La selección natural Es que la naturaleza Misma dice Oiga Este le va a dar Ventaja evolutiva Le va a dar Ventaja para poder Sobrevivir Y elige Que todo el mundo Tenga seis dedos Si ya la población Cambia Y empezamos A tener seis dedos Quiere decir Que estamos Ante un proceso De evolución Si no le sirve ¿Qué pasa? Se desaparece En el tiempo O sea No se vuelve A reproducir Ese patrón ¿Listo? Entonces Les está diciendo Por ejemplo Cuando nosotros Veíamos Este pedazo Los genes Se modificaron Hubo un proceso Donde El sistema nervioso Eso les llevó A entender Que él podía Manipular Herramientas Y eso le dio Una ventaja Para sobrevivir ¿No? Para defenderse Le dio una ventaja Para cazar Por tanto Se mantuvo En el tiempo Hoy en día Esa habilidad De manipular Herramientas Ha llevado Al humano Al espacio ¿Cómo es el espacio? O sea ¿No hay astronautas? Ah No pues Es el espacio En general El espacio No es el espacio Porque uno Es una persona Que es como Un divertido Espacio No sé Ok Pues el espacio Exterior ¿No? Exterior O sea No por eso Listo Entonces vea Este amigo Empiezó a manipular Herramientas Y ese Ese cambio Se dio al azar Uno solo lo hizo Y los otros Los otros Los demás Empezaron a seguirlo Porque ya podían Manipular herramientas Eso es un proceso Importantísimo Para el Desarrollo Del Del humano ¿Listo? Entonces la teoría Darwiniana ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá La teoría de Darwin ¿Cierto? Va a ser O se va a basar Principalmente En la competencia Por sobrevivir En que Las especies Van a evolucionar Al azar ¿Cierto? De cualquier forma Y si ese cambio Le da un beneficio Para sobrevivir La naturaleza Lo va a seleccionar A eso le vamos a llamar Selección Natural Es la teoría Más importante De Darwin La selección Natural O sea Si nosotros pensamos Fue porque los genes Eligieron Que eso nos iba a dar Una ventaja Para sobrevivir ¿Estamos? Es lo más importante De Darwin Hablar de Selección Natural ¿Hasta ahí bien amigos? ¿Listo? Sí, profe Bien Entonces Miremos Las Las También las Jirafas Desde Darwin Como Para Para Hola Hay un ruidillo Por allí Buenas tardes Hola ¿Quién saludó? El propio Alguien De donde Ya se silenció Bueno Ok Bueno Miren acá Entonces Para Darwin Es de la siguiente manera Entonces Miren Miren esta imagen De acá Ya la va Grando En la parte de arriba ¿Se alcanzan a ver? Sí 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 Ya la veo Entonces Vean En la parte de arriba Vemos la teoría De la marca Todas las jirafas Empezaron a estirar Para alcanzar Los árboles Y eso Permitió Que tuvieran El cuello largo Es un esfuerzo Pero en este caso En la B Vemos A ¿A qué teoría? La de Darwin La de Darwin Entonces Miren esto Las jirafas Empezaron a A evolucionar Entonces Salieron Unas más altas Que otras Y esas altas Pudieron recibir Alimento Pero Habían nacido Otras que eran Muy bajitas Esas bajitas ¿Qué pasó con ellas? Se murieron Se murieron Listo Se murieron En conclusión El que no se adapta Muere Muere Entonces Sus genes No se adaptaron ¿Cuáles genes Se adaptaron? Los de las jirafas Con el cuello más Largo Pero No fue porque Se estiraran Sino porque Fue al azar Que una jirafa Nació con el cabello Con el cabello Con el cuello Largo Y entonces Ese cuello largo Le permitió Alcanzar Esas hojas Pero las que no No fueron competitivas Y por tanto Murieron Entonces Las jirafas Actualmente Tienen el cuello largo Gracias a Que eso les dio Una ventaja adaptativa Pero ¿Quién lo eligió? ¿La jirafa misma? La naturaleza La naturaleza Entonces Mientras En la mar Prácticamente Son las especies Las que eligen Las que seleccionan Para Darwin No Es la naturaleza Es la naturaleza Selección natural ¿Listo? ¿Ya se contradicen, profe? Claro 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 que sí Porque Para la mar La evolución Es esfuerzo Para Darwin Es competencia Que también implica Un esfuerzo Sí Pero principalmente Es al azar Y después genera Una competencia Al más fuerte O el que más se adapte El que mejor se adapte ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Bueno Sí, tío Bueno, sí, profe Entonces ya Para terminar con esto Vamos a ver el videíto De las dos teorías Y cuando se acabe Amigos míos Nos desconectamos Porque les voy a dar Los últimos minutos Para que Para subir Y para que hagan La actividad de EducaPlay Hoy mismo ¿Listo? Ah, profe Es una EducaPlay Y era obvio Gabriel ¿Por qué? La primera semana Es EducaPlay Y esta es la última semana Así que tenemos Esta semana Hoy es la primera semana De la tercera evidencia ¿No? Sí, por eso digo La primera Listo muchachos Entonces Espero que hayan Tomado nota De eso ¿No? Importante Sí, señor profe Entonces Como ustedes Se dieron cuenta Darwin Bueno, la próxima clase Les voy a hablar Digamos del viaje Que hizo Darwin Y vamos a explicar A profundidad Qué es eso De la selección natural Pero como ustedes Se dieron cuenta Pues Darwin Tuvo las posibilidades De hacer ese viaje Pero a su vez Un joven Llamado Wallace ¿Cierto? Reunió Hizo también Una investigación Supremamente importante Y los dos Llegaron a la conclusión De la selección natural Según el video Aunque algunos dicen Que Darwin Fue el que le robó La idea A Wallace Bueno, eso será Un debate Posterior María José Creo que ya dejaste La asignación De Capri No, apenas terminé La reunión La pongo Así que estén pendientes Hasta que la ponga ¿Listo? ¿Profe? ¿Por qué quedó La teoría De Darwin Si la hicieron Las dos Lo que pasa Es que Darwin Tenía mucho más plata Y mucho más nombre Porque su abuelo También era Evolucionista ¿No? Tenía mucho más plata Y tenía mucho más nombre ¿Profe? ¿Cómo se escribía? ¿Balas? ¿Dalas? Wallace Ah, Wallace ¿Listo? Bueno, muchachos Entonces Denme Dos minuticos Y ya subo La asignación Para que la hagan De una vez ¿Listo? Entonces La próxima clase ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta la medianoche? No Medianoche no Sino once y media Hoy, sí ¿Hoy? Ok Once y media Bueno, bueno Pero háganlo de una vez Para eso quedan Diez minutos de clase Chao 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 Chao, Peñalos. Chao, Peñalos. Chao. Chao, Peñalos. Chao. 500 mil años de estudiante. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Un minuto más eterno del mundo. Un minuto más eterno del mundo. Un minuto más eterno del mundo.